De que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad Mas si tú quieres aceptar, no necesitas decir sí Tan solo bésame y sabrás que como loco estoy de ti Enamorado Si quieres, estoy contigo toda la vida, hasta que muera Si quieres, puedo ayudarte, a que me quieras, a que me quieras Un poco más Yo me estaría toda la vida, siempre contigo No creas mi vida, que es mentira, lo que te digo Yo me estaría, y toda la vida, siempre a tu lado Porque mi vida, estoy de ti, enamorado De que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad Mas si tú quieres aceptar, no necesitas decir sí Tan solo bésame y sabrás que como loco estoy de ti Enamorado Tu sabes quién es Chiquito, aquí va Es que de ti estoy enamorado Si yo me estaría ahí, toda la vida, siempre contigo No creas mi vida, que es mentira, lo que te digo Y yo me estaría, y toda la vida, siempre a tu lado Porque mi vida, estoy de ti, enamorado De que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad Mas si tú quieres aceptar, no necesitas decir sí Tan solo bésame y sabrás que como loco estoy de ti Enamorado